Yo estaré aquí donde mismo, donde tú me dejaste, te sigo esperando Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Yo me miro en un espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he pasado sin su amor Obligo a que le olvide al pensamiento yo, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto y tanto y tanto que me duele que no esté como Amor eterno Qué inolvidable amor Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amando Y también quiero dedicar esta canción Que más que una canción, es una oración de amor Que quiero dedicar esta noche para todas las mamás y papás Que ya no se encuentran físicamente entre nosotros Pero que nunca morirán Porque siempre que lo recordemos ellos vivirán Donde quiera que estén Papá Yo he sufrido tanto por su ausencia Desde ese día Desde ese día hasta hoy Desde ese día hasta hoy No soy feliz Aunque tengo Tranquila Tranquila mi conciencia Tranquila mi conciencia Sé que pude haberlo hecho Un momento más profundo Obscura soledad Estoy viviendo yo La misma soledad De tu sepulcro Papá Tú eres El amor del cual yo tengo El más bello recuerdo De este mundo Pero como Que tú Que tus ojitos jamás se mueran Amor eterno Amor eterno Que inolvidable amor Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Para seguir Amándolo 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 Amando 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 Amores Muchísimas gracias por haber venido esta noche Yo sé que todavía no se quieren ir Bueno, lo que pasa es que aquí En este hotel Tuve un marido hace como tres años Él es el gerente de alimentos y bebidas Se llama Bernardo, está allá atrás Siempre te he recordado amor Y si Él me dice que cante una más Pues la canto Una o dos Ay, ¿con quién vienes? ¿Quién es o qué? ¿Todavía no se quieren ir? Seguros ¿Cómo se pasaron esta noche? Fíjense Tres grandes artistas Bueno, dos Y yo Mi José José Mi adorado Enrique Guzmán también Pero qué maleducado lo tiene ese cabrón Y antes Quiero pedir el mejor de los aplausos para mis metales esta noche Se trajo la mariachera Se trajo la mariachera Chololo Después Estos son de por allá de Toluca ¿Les gusta? El maestro Fito en el teclado Fuerte el aplauso para él Quiero que sepan que yo Nací En una tierra hermosa, divina, preciosa En el estado de Morelos De allá Soy Y quiero presentarles a un gran amigo A un hermano A un gran músico A mi querido Adorado Guillermo En la Vigüela También Del estado de Morelos Cuautla, Morelos De la tierra De aquel gran señor Emiliano Zapata Maestro Y director Del mariachi De Juan Gabriel Fuerte el aplauso para él En la batería Y los coros Pero bueno Ya vamos a tener otros coros Al maestro Y director De esta orquesta El maestro Edgar Zúñiga De LOA De San Mateo Tezcatac Estado de México Fuerte el aplauso Amor 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 Eterno Amor Mi guerra de amor Ay, 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 papá Ay, 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 papá Ay, 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 papá